Buenos días, muchas gracias a la organización y a Uriah por acogernos en este entorno tan maravilloso. Mi nombre es Sergio Espadero, director de asesoramiento, consultoría y valoración de GESVAL, una compañía que lleva más de 20 años en el mercado, con multidisciplinar, porque actuamos en el ámbito inmobiliario, industrial y financiero, con gran presencia nacional, por supuesto, pero también internacional. Desde esta experiencia me gustaría comentarles el motivo principal de mi ponencia, que es la importancia del papel del asesor inmobiliario en la SOCIMIS. Como dice la diapositiva, realmente el objeto de la intervención del asesor inmobiliario viene motivado por un motivo regulatorio, que es la misión que, por ejemplo, la circular del MAP figura, que realizamos una valoración que sirve como referencia para el establecimiento del precio de la acción. Bueno, esto no es más que la puerta de entrada y, por todos los motivos que se han comentado y en los que ahondaremos, entendemos o entiendo que el papel debería ir mucho más allá, porque si bien como apoyo para soportar su estrategia, para aportar solvencia, transparencia y confianza frente a todos los agentes involucrados, yo creo que esta gran importancia, más allá de la valoración que hagamos del precio de la acción, que sí que es relevante, que es una obligación normativa, pero realmente son empresas que están cotizando en un mercado regulado, con muchas exigencias y cada día mucho más, como se ha comentado, por parte del regulador. Pero también la transparencia es importante. Venimos de una época donde hemos sufrido una crisis en el sector inmobiliario por muchos motivos, entre otros, porque se ha actuado de forma poco transparente, sin intentar ahondar más en los motivos. Tenemos una oportunidad, las OCIMIs han capitalizado esa oportunidad de una manera más que exitosa y tenemos esos requisitos de transparencia e información, pues aprovechémoslos. El asesor inmobiliario no viene a quitar protagonismo a los equipos gestores, a los que conocemos y que están magníficamente preparados, pero sí a apoyarles en su trabajo. Y por otra parte, esos equipos gestores se pueden apoyar y se apoyan en los asesores inmobiliarios para hacer gala de ese buen trabajo y esa buena gestión. Pero también se ha comentado que la exigencia del MAP es cada vez mayor, quieren evitar escándalos recientes o fracasos o casos de no éxito, como se ha comentado. Y en nuestra experiencia esto no solo es así, sino que, por ejemplo, el apoyo que damos frente al MAP a la hora de cerrar todo el proceso del documento informativo, en el caso del MAP, que es el documento culminante a la hora de cotizar, el MAP recurre al asesor inmobiliario. Es decir, yo estoy de acuerdo, yo entiendo perfectamente el proyecto, está perfectamente documentado, pero necesito tranquilidad y confort en una serie de cuestiones, sobre todo inmobiliarias, porque no olvidemos que son sociedades inmobiliarias. Y es ahí donde el papel del asesor inmobiliario, en nuestro caso, ha resultado importante, ha resultado crucial para vencer esa última barrera del MAP, que es legítima y es lógica porque protege a los mercados. Pero bueno, no solo eso, sino que esa mayor exigencia del MAP va a requerir, y ya lo está haciendo por las experiencias en las que estamos ahora involucrados, pero es inevitable que sea así, que la evolución de esa exigencia sea mayor. Por tanto, tener un asesor inmobiliario involucrado en el proyecto con la suficiente experiencia y el rigor para aportar esa solvencia es fundamental. Se ha comentado que se debe profesionalizar el asesor registrado, pero en realidad yo creo que esa afirmación va un poco más allá. No solamente se refiere al asesor registrado, sino a los agentes profesionales que, bajo el paraguas del asesor registrado, actuamos a la hora de culminar con éxito la cotización de la SOCIMI. Este es en resumen, realmente esta diapositiva resume el contenido de mi ponencia, y yo creo que no es irrelevante, no es menor la importancia de lo que estoy comentando, porque la evolución de las SOCIMI es, por supuesto, crecer, consolidarse, pero también demostrar solvencia y transparencia en mucha mayor medida de lo que se viene haciendo hasta ahora, y así el regulador está actuando. De manera resumida, e intentando ser breve, toda esta importancia del asesor inmobiliario que, conceptualmente, acabo de describir, se apoya en una serie de procesos clave en los que intervenimos. En los que intervenimos, como he dicho, no por sustituir al gestor profesional, que, por supuesto, su nivel de conocimiento es altísimo, sino para ayudarle en aquello en lo que pueda necesitar ayuda o decida ser ayudado. Y también por dar una visión, un contraste y aprovechar nuestro papel dentro de su imagen pública. Entonces, digamos que hay dos grandes grupos de procesos clave o de estadios dentro del ciclo de vida de la SOCIMI, que sería la incorporación al mercado regulado y el ciclo de vida. Al hilo de estas fases, y hablando de la fase de incorporación, tendríamos tres grupos, ¿no?, donde servicios o la actividad del asesor inmobiliario tendría cabida. Dentro del análisis previo, evidentemente, hay que tomar muchísimas decisiones. No solamente yo tengo un conjunto de inmuebles y voy a hacer una SOCIMI. Bueno, por la experiencia que tenemos, ya en el momento de la selección de los inmuebles, ya nos encontramos en un momento crítico, porque la selección inicial con la que nuestros clientes, equipos gestores, se presentaban a la selección final que compone la cartera de la SOCIMI que cotiza, suele variar bastante, suele variar bastante por muchísimos motivos. Pero, en el fondo, suele variar bastante enfocado a su mayor rentabilidad y a la mejor imagen de su SOCIMI, con lo cual, el interés de nuestro cliente. Por supuesto, la construcción del plan de negocio, empezando por la estimación de un valor inicial, de la situación de explotación, el conocimiento de los activos y la estructura del tipo de ingresos que pretende obtener. Por tanto, pasamos ya a la fase de estructuración, donde ya tenemos una selección de activos, donde se desarrolla un plan de negocio y, por supuesto, se valoran inmuebles porque, como ustedes saben, cualquier aportación no dineraria de inmuebles en los SOCIMI es obligatorio, que se ha realizado una valoración y que, además, la valoración la realice una empresa de valoración designada por el registro mercantil. Por tanto, una vez definido el plan de negocio y seleccionados los activos, es cuando ya, para justo el momento de la incorporación, nosotros realizamos el informe de valoración junto con la due diligence técnica. La due diligence técnica, una vez que ya ha seleccionado los activos, es fundamental. En el sentido de que es lo que te evita las últimas sorpresas. No dejemos de pensar que es un mercado regulado, totalmente transparente, donde nos exponemos al mercado. La valoración puede ser una, pero los activos, de alguna manera, no deben esconder ningún tipo de sorpresa y, por tanto, en mi opinión, tan importante es realizar la valoración para la cotización como el conocimiento profundo del activo. Durante el ciclo de vida, evidentemente, durante el ciclo de vida, la actividad del asesor inmobiliario es mucho mayor y más rica que la incorporación, aunque parezca lo contrario, porque realmente la SOCIMI es un vehículo pensado para tener una vida indefinida, llena de éxito, generando ingresos y muy rentable, con lo cual, evidentemente, el punto de partida es importante, pero el mantenimiento, en mi opinión, mucho más. Por tanto, es un vehículo vivo en el que hay activos que salen del perímetro del SOCIMI y activos que se incorporan al perímetro del SOCIMI. Estos activos que se incorporan deben obedecer siempre a la estrategia definida o al plan estratégico definido para la SOCIMI, que, además, es dinámico, como no puede ser de otra manera, porque el mercado inmobiliario en el que se desenvuelve también cambia. Una SOCIMI debe financiarse para ofrecer una mayor rentabilidad, por tanto, va a requerir un servicio de valoraciones para garantía de préstamo, para ser soporte de esa financiación. Hay una serie de actividades dentro de la parte de mantenimiento y gestión en el ciclo de vida del SOCIMI relacionados directamente con la valoración para ampliaciones de capital, aportaciones no dinerarias, requisitos de información que hemos comentado anteriormente, por supuesto, el mantenimiento de la administración de todos los inmuebles y todas las actuaciones que tengan lugar en dichos inmuebles en cuanto a gestión de proyecto, tramitaciones urbanísticas, actuaciones de reposicionamiento y de análisis de nuevos activos que requieran transformación y, por supuesto, la optimización de costes de explotación, que al final de mi ponencia mencionaré. Y, finalmente, en la desinversión, como he dicho, la SOCIMI está viva, hay activos que salen del perímetro y otros que se incorporan, pero también en la desinversión es importante el asesoramiento, o no puede ser de otra manera, para conocer las virtudes y defectos si hubiera de nuestros activos y aconsejar la mejor estrategia de desinversión. Entonces, como decía, de todos estos procesos clave dentro del ciclo de vida de la SOCIMI, yo he destacado, o de manera resumida, estos que figuran. Digamos, en grandes grupos, valoración, deudilings técnica, plan de negocio, estudios de viabilidad y optimización de costes de explotación, por destacar aquellos que me parecen más relevantes. En cuanto a valoración, pues, como pueden ver, y no están todos momentos o motivos que requieren una valoración relacionados con una SOCIMI, pues hay bastantes. Hay bastantes y, digamos, que son servicios que presta el asesor inmobiliario. Si nos quedáramos en esto, nos daríamos cuenta de la importancia o del peso específico de estos servicios. Por supuesto, durante la incorporación, salida a cotizar, aportaciones no dinerarias, búsqueda de financiación, que ya hemos comentado, procesos de valoración para publicación de cuentas, en desinversión. Digamos que valoraciones dentro del ciclo de vida de la SOCIMI, pues, la verdad es que bastantes. Dentro de las valoraciones, distinguiría dos partes, la valoración de activos y la valoración societaria. Valoración de activos. Realmente, hay dos grandes grupos. Valoración según el estándar de RICS, que es el estándar adoptado para la valoración de los activos con finalidad contable dentro de la SOCIMI y también que sirve de base para la definición del precio de la acción. Pero también informes de tasación según orden ECO. Es verdad, como es lógico, y para en aras de obtener la mayor rentabilidad, a mayor grado de apalancamiento dentro de un orden razonable, mayor rentabilidad del capital. Por tanto, es inevitable, y esa es nuestra experiencia, se simultanean ambas valoraciones en la fase de incorporación y de preparación de la SOCIMI para cotizar, con objetivos diferentes, pero realmente suele ser de manera simultánea. Tanto uno para el documento informativo y la fijación del precio, como otro para mejorar la rentabilidad vía apalancamiento. Y, por último, ya valoraciones con finalidad contable, que es, como comentaba, dentro de los requisitos de información. La valoración societaria la destaco porque realmente este es el origen de nuestra intervención como asesores inmobiliarios dentro de todo este proceso. Realmente, el regulador nos abre la puerta vía la valoración societaria como requisito indispensable en el MAP para poder cotizar, ofrecer esa referencia de precio de la acción. Bueno, valoración societaria que, como todos ustedes saben, es basado en tres enfoques generales, coste, mercado de ingresos. Esto se traduce en determinados tipos de valoración o metodologías que, en el caso de las SOCIMIs, suele ser la última. La del valor neto patrimonial, más conocido como NAP, doble NAP, triple NAP, EPRAM, hay muchas variaciones, realmente todas basadas en lo mismo, que es una valoración estática basada en una valoración real de los activos. La valoración de los activos ya incorpora esa valoración dinámica, con lo cual está implícita en esta metodología de valoración, que es la generalmente aceptada hasta ahora en el MAP, salvo alguna excepción, pero vamos, no es relevante dicha excepción. Por tanto, bueno, extendiéndome un poco más, simplemente se trata de determinar valores de mercado tanto de activo como pasivo y una serie de ajustes para determinar el valor de mercado de puntos propios, que al final no deja de ser el valor de referencia de la acción. Como he comentado anteriormente, dentro de los procesos clave que yo me gustaría, en los que me gustaría extenderme, una vez pasadas las valoraciones, el otro, la due diligence técnica, yo las jornadas a las que asisto o charlas en las que participo, no es algo que se suele destacar, ni se, al menos no se destaca o no se considera demasiado relevante. Yo, en mi opinión, va en segundo lugar, realmente, después de la valoración. Realmente este es el proceso más importante en cualquier actividad inmobiliaria, bueno, en cualquier actividad, pero bueno, centrándonos en inmobiliario. Para mí, cualquier activo que supere esta fase y que cumpla o encaje dentro de un plan estratégico o plan de negocio inmobiliario de una sociedad, no habría que tener ninguna duda sobre su incorporación. Entonces, me gustaría detenerme un poco más porque me parece tan relevante y hemos asistido a tantísimas experiencias y sorpresas con activos que inevitablemente tendrían que entrar dentro de un perímetro de una SOCIMI o de cualquier operación de inmersión. Y con algo tan sencillo, entre comillas, realizado por profesionales adecuadamente preparados, sería tan sencillo detectar ese tipo de problemas. A tiempo que yo me gustaría detenerme, que vean lo fácil que es, lo sencillo y, digamos, los pocos factores relevantes que habría que revisar y la cantidad de problemas que nos evitaríamos. Vamos, estoy de acuerdo que coinciden conmigo. Luego, como soporte del plan de negocio inmobiliario, la actividad del asesor inmobiliario, para mí, vamos, una vez superado el examen de la DIO de línea técnica, debería ser fundamental. Debería ser fundamental cara a optimizar el trabajo del equipo gestor y hacerlo más eficiente, pero también para la imagen externa de la SOCIMI. Dentro de un plan de negocio inmobiliario, pues tres grandes grupos. Generar un inventario cualificado y tener claro qué tenemos y cuál es nuestro punto de partida. Realizar el análisis estratégico inmobiliario, es decir, nosotros qué queremos hacer con estos activos y, por último, tener y desarrollar un plan estratégico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Grandes rasgos y de manera resumida, por ser breve. Un inventario cualificado no es ni más ni menos, que, bueno, aquí hay nueve puntos, realmente serían unos cuantos más, por lo menos dieciocho, pero vamos, simplemente nueve, donde datos tan básicos como los que figuran aquí, pues, conseguieron el 100% de los casos, yo todavía no he visto ni un solo proyecto. Que el punto de partida se conozca todo esto. Y esta lista no es exhaustiva, ni mucho menos. Pero vamos, yo creo que toda esta información básica de partida, digamos, la base de datos que compone nuestra cartera de inmuebles y sus características debería ser el objetivo número uno antes de plantearse cualquier cosa. Porque a partir de aquí nosotros vamos a tener la imagen fiel de nuestra cartera de activos. Va a ser el punto de partida para tomar decisiones en lo que tenga que ver con cualquier proceso que llevemos a cabo con nuestros inmuebles, la venta, el alquiler, incluso uso propio. Por tanto, reduce la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Y sobre todo, y que es mi preferida, la anticipación de riesgos y oportunidades. Porque al final, el tener tú el control de la situación es lo que te permite tener éxito, o por lo menos reducir las posibilidades de fracaso. En un desconocido y tu cartera de activos, tener tu inventario cualificado en mayúsculas y teniendo en cuenta toda esa información, es cuando ya puedes aplicar tu estrategia a esa cartera de activos. Sin sorpresas, sobre todo sin sorpresas. Por tanto, el potencial comercial, yo lo centro sobre todo en el potencial comercial porque estoy dando por hecho que todos los demás, los deberes se han hecho, tanto técnicos como de conocimiento del activo. Y al final nos enfocamos en lo que realmente importa, y es el potencial comercial de cada activo inmobiliario y, por tanto, de nuestra estrategia inmobiliaria. Que se traduce en qué puedo hacer con mi cartera, qué sinergias puedo aprovechar y cómo puedo conseguir de la manera más eficiente el objetivo que me he marcado. Si no surgen alternativas mucho más eficientes durante el proceso de análisis. Por supuesto, aportar la experiencia, o nuestra opinión, sobre el nivel de inversiones mínimo que es necesario acometer en cada uno para evitar una vez más sorpresas adicionales. Y ayudar en la medida de lo posible a tomar decisiones que pueden ser comercializar o mantener, transformar, reformar, todo en aras de ser mucho más eficiente y optimizar todo el proceso y el trabajo de gestión necesario para mantener y llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Bueno, ahondando en nuestro análisis estratégico, simplemente he incluido una serie de cuestiones más de detalle, ¿no? De en qué se compondría, qué acciones habría que llevar a cabo. Pero, en fin, son de sentido común. No me gustaría hacer una revisión o un repaso muy exhaustivo, pero que ustedes lo tienen en la presentación, porque vean un poco cuál es nuestra visión de todo este proceso. Y, finalmente, una vez definido ese plan de negocio, definir el plan estratégico entendido cómo vamos a materializar ese plan de negocio. Con lo cual, ya analizas la cartera agregada, ya tienes anticipados los riesgos y oportunidades, la conoces perfectamente y eres capaz de aplicar tu plan estratégico y tu plan de negocio a esa cartera de activos inmobiliarios. Con lo cual, sabes qué puedes esperar desde un punto de vista comercial, financiero y, sobre todo, desde un punto de vista de la liquidez inmobiliaria. Porque, al final, un activo que tú vas a mantener en tu cartera, la vigilancia sobre su grado de liquidez y su potencial comercial, independientemente de si vas a desinvertir o no, es lo que te marca la calidad de la cartera. Porque eso está apoyado en la calidad del activo, está apoyado en su conocimiento y en el valor, entre comillas, que al final se lo transfiere su potencial de convertirse en dinero, en ser líquido. Por tanto, al final, lo que tienes es la posibilidad, la herramienta y los instrumentos para materializar un plan de negocio que se va a traducir en rentabilidad, que es lo que se sigue. Como comentaba, me gustaría destacar dos procesos, dos aspectos dentro de la optimización de costes de explotación en la gestión de activos de la SOCIMI. Uno sería auditorías catastrales y otro tiene más que ver con la eficiencia energética. Destaco estos dos porque yo creo que, al menos en este momento, quizás sean los más relevantes. En el caso de auditorías catastrales, entiendo que todos estamos familiarizados, pero nosotros tenemos ejemplos recientes. Mencionaría un edificio de oficinas, como hace un mes, un proyecto en el que el recibo del IBI que pagaba, eran 230.000 euros el año, recibió una actualización generosa por una cantidad de 535.000. Claro, podemos pensar que el análisis de valor catastral es falto de glamour en un contexto como este, pero es que, claro, cuando vemos el impacto económico que tiene sobre cualquier plan de negocio, cuando de repente, porque a alguien se le ha ocurrido, tú vas a tener que pagar 300.000 euros el año más por el IBI de un edificio, pues, hombre, yo creo que cierto impacto va a tener. Por tanto, yo me detendría y analizaría seriamente este proceso porque creo que puede aportar mucha rentabilidad, desgraciadamente, por la vía del ahorro, más que por la vía de los ingresos. Pero, bueno, yo insisto, esto habría que mirárselo con mucho detenimiento. Bueno, simplemente introduzco el procedimiento que seguimos a la hora de resolver este tipo de problemas, al menos de intentarlo, y es un procedimiento relativamente sencillo, aunque, bueno, Catastro lo ha aprendido mucho, como es lógico, y sabe cómo debe despejar este tipo de balonazos que recibe desde empresas como la nuestra o clientes como los nuestros apoyados en nosotros. Pero, bueno, la realidad es que es una cuestión de tiempo y de paciencia y saber hacer para conseguir algún rendimiento. Dejo para el final, dentro de la utilización de costes de explotación, la eficiencia energética porque realmente es mi favorita. Es decir, en España vamos con retraso, como todos ustedes saben, en la aplicación de las directivas europeas, especialmente en las referentes a la eficiencia energética. Esto no es ninguna novedad, pero la novedad sí sucede o viene por lo siguiente, y es que, aunque también con retraso, estamos adoptando los usos y costumbres del mercado de inversión de otros países más profesionalizados, como puede ser Alemania, Reino Unido, en los que no solo los inversores, sino también los inquilinos seleccionan los edificios por su calidad, por supuesto, su ubicación, pero también por su calidad energética, por su grado de eficiencia energética y sostenibilidad. No solamente es una cuestión de eficiencia energética. Esto ya está sucediendo hasta el punto de que hay políticas de inversión en las que se limita el nivel de sostenibilidad y eficiencia energética en un umbral por debajo del cual no se invierte. Y hay inquilinos que actúan de la misma manera. Yo no voy a alquilar un espacio que no alcance un umbral mínimo de eficiencia energética y sostenibilidad. Esto, bueno, independientemente de las grandes ventajas que pueda tener, pues tener mayores ingresos porque tengo menos costes, que por supuesto que el ahorrar costes siempre es bueno, ¿no? Pero yo creo que el factor relevante o el cambio cualitativo se produce ahí. Se produce donde mi activo empieza a ser menos líquido y por motivos como este. Entonces, claro, esto normalmente los planes de negocio, por lo menos tradicionalmente o hasta ahora, no era algo que explícitamente se incluyera. Pero ahora cubren una relevancia mayor y la tendencia es a afianzarse y a profundizar en, digamos, en esta estrategia de inversión por parte de estos inversores que mencionaba, ¿no? Sí, sí, acabo ya. Bueno, esto, como acabo ya, esta nos la podemos cerrar porque simplemente lo que hablo es de determinadas medidas para conseguirlo, qué tipo son y, bueno, decir que hay medidas baratas que mejoran el grado de eficiencia energética de gran manera sin grandes inversiones. Pues nada, simplemente insistir en el objeto de mi ponencia, que el papel del asesor inmobiliario, en combinación con el asesor registrado, por supuesto, como debe ser, pero creo que es relevante no solo porque podamos aportar conocimiento y experiencia, sino también como herramienta que aporta transparencia frente a todos los agentes involucrados, el regulador, el inversor y a los propietarios. Muchas gracias.